¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me sirve, me sirve! ¡Fuck! ¡Ay, por Dios! ¡Que no quiero morirme, tío! Voy a morir por una píldora Oh, por favor ¿Te imaginas que me muero por una píldora? Vale, bien Dagaz me daba... Un escudito Que me está haciendo falta Esta creo que es la cuarta daily O la quinta, eh Que ganaríamos de forma consecutiva O la cuarta o la quinta Lo cual es importante, eh Para sacar ya el logro ese De las cuatro o las cinco runs daily consecutivas No quiero hacer otros modos de juegos Por si se entorpece la daily, ¿vale? Porque realmente no sé cómo funciona eso Hmm... Breaking run Huele a breaking run Chicos, con el de 20 Huele un poquit... ¡Uff! Huele, huele Huele a breaking run, eh Vale, este boss no recuerdo qué hacía ¡Hijo de puta! ¿Qué disparo es ese, loco? Vale ¡Qué asqueroso es! Vale El cinturón Y... Podríamos buscar la sala secreta Que podría estar aquí Podría estar aquí abajo De hecho creo que está aquí abajo ¡Joder! Con la batería que habríamos... Bueno, con la batería Con una carga habríamos triunfado ahí, eh ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Por no pensar antes de hacerlo Contagion ¿Contagio qué era? Creo que había un enemigo envenenado O algo así Al entrar en la sala No recuerdo del todo, eh Cómo funciona contagion Ah, no El primero que matas Explota, ¿no? Enveneno o algo así Sí Vale Una bombita, por favor Otra bombita Dos bombitas, por favor Por favor y gracias Necesitamos bombas Bombas, por favor No, a ver bombas, ¿no? Dios Qué suerte, tío Vale ¡Qué suerte! Vale, cuidado Aquí Aunque no es suficiente ¿No? Un momento Un poquito en mi max, ¿no? Así cogemos todo No Lo he hecho mal aquí Estoy muy tenso Vale, me voy ¿Tú hacías algo ¿Tú hacías algo Debas de saltar? Vale, sí Por favor Dame algo guay, eh No seas egoísta Por cierto Voy sin mods, eh O sea, llevo sin mods Ya unos cuantos episodios Jugando full dailies Coño Vámonos Bueno ¿Ves? Eso está bien Esto no está mal Un poquito más de daño Lástima la bomba Que lo he puesto Súper mal aquí Pero bueno Soy un poco imbécil ¡Oh, papito! Bien Ese de 20 Todo rico ¿Dónde estaba? Aquí Vale Full min max, eh, chicos Pero full min max Ah, había otra ahí Marcada No me acordaba de esa Vale, no pasa nada Eh Lock pick no estaría mal Pero da igual Vámonos Uff Vámonos, chicos Vámonos Por cierto Sé muy bien que en el capítulo 100 Vale, yo os dije que Bueno, creo que no lo dije Sino que me pensaba hacer algo especial Por el capítulo 100 Algún modo de juego nuevo y tal Pero con el tema de las dailies No quiero arriesgarme a meter mods No vaya a ser que se altere La win streak ¿Vale? Entonces pensé meter un modo de juego Para probarlo aquí en el episodio 100 Pero lo haremos cuando saque el logro De las 5 victorias consecutivas Ya meteré mods y demás ¿Vale? Haremos el especial Bueno, especial Simplemente probar cosas nuevas Es eso Que no quiero alterar la win streak Como de juegos nuevos Porque no tengo ni idea De si eso ocurre ¿Vale? Si, por ejemplo Me paso 4 dailies Y de repente Me hago un 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 gridier Y lo pierdo ¿Pierdo la win streak De las dailies? No lo sé ¿Vale? Así que no quiero arriesgarme Porque son 4 días Serían 4 días perdidos No es que sean 4 rooms perdidas Son 4 días perdidos Flat penny No me acuerdo que hacía Pero será mejor que este Seguro Quita muy poquito el veneno, ¿no? De Del item ese Este boss La verdad Que es tan absurdo Ay Buena genio Dame Dame Eh Tier delay Por favor Dame turn photo O palillos 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 Es uno de los mejores objetos De tier delay A mi parecer Es que a ver Tengo un buen daño 6 de daño no está mal Para empezar está guay Pero tier delay Es un must ¿Ya? Bombita Bien, gracias Ufff Me encanta esta habitación Flatworm me gusta mucho Le da más hitbox a la lágrima Me gusta mucho este trinket, tío Flatworm De verdad De verdad que parece un trinket de mierda Pero no sé, tío A mí me mola bastante La mano del mono Joder, no va a salir nada bueno en ningún cofre, tío Ahí ¿Ves? Este cofre ha sido increíble Ese cofre ha sido buenísimo Full recursos Vamos Pam, pim, pam, 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 pam Vale Corazoncillos Eh Monos Amnesia Bueno, espérate No, no, no da igual del todo He abierto ya la sala secreta La sala secreta La del Vale, no Aquí Tienda y tesoro A esto me refería Tienda y tesoro Esto era Zodiac, ¿no? ¿Qué era Zodiac? Zodiac Objeto rarísimo Que no suelo ver nunca Te da un efecto De signo Zodiac Cada vez que cambias De suelo Ah No está mal de todo La cuchilla no me vale para nada Mmm, qué pena Ni monedas ni nada Bueno Un poco Un piso un poco pochete La verdad Vámonos ¿Dónde era? Espérate ¿Aquí hay algo? Bueno Algo sacamos, tío Romper run Aquí va a ser difícil, eh A menos que podemos conseguir Algo que genere Que genere Muchos Pickups Mmm Algo aquí como dibujado ¿Lo veis? Vale A menos que consigamos Algo que genere Muchos pickups En una habitación Y también Baterías infinitas En la tienda Cosas así Si no Uy, mira Me ha dado Me ha dado libra No, me ha dado Capricornio Perdón Que me ha dado Un Un busteadito De todo, ¿no? De todas las estadísticas No está mal, la verdad Buenas, Heria Como dos llegan Tío Ahí estamos La verdad que el contagio A menos que estén todos juntitos En plan una mosca O algo así Es complicado Sacarle provecho ¿No? ¿Esto es una roca marcada? ¡Hostias! ¡Oh, baby! Las super rocas Pero eso no había que desbloquear Ah, claro Que estamos en una daily Claro Aquí está todo desbloqueado ¿No? Joder, Gerier Chico Eso era una super ¡Me cago en Dios! Me falta una sinergia o algo ¿Eh? El Broken Ankh No Las super rocas se desbloquean ¿Vale? En... De hecho creo que era en... En... Lo diré O con lo de las 5 winstreak De las dailies O como onan streak ¿Vale? ¿Onan streak? ¿Cómo era? Bueno El desafío de onan Uno de esos dos Desbloquear... Joder, tío Mira, me voy a callar Gente Y voy a concentrarme un poco Porque me estoy recibiendo Unos hits más estúpidos Por estar hablando aquí Estupideces Literalmente ¿Yo puedo estar aquí En la sala super secreta? No Estar al lado del boss ¿No? A Isaac le faltan biomas, chicos En serio, ¿eh? Yo creo que a Isaac le faltan biomas O sea, más tipos de habitaciones A ver si más adelante O con Repentance Mejoran la generación ¿Este cuál era? No lo quiero Esto no me acuerdo que era tampoco Venas varicosas No me acuerdo que hacía El chili Mulligan Ah, no Este es Spider Baby Bueno, Herior De verdad, tío Me quitas el mod De la descripción De External Items Y me olvido de la mitad Me olvido de la mitad De los ítems Qué mala suerte Me cago en Dios Me estoy enfadando, ¿eh? Me estoy enfadando un poquito Un poquito Un poquito me estoy enfadando Eh, dos objetos activables Mmm Maybe Dos objetos activables No es malo, ¿eh? Y me has llevado el de 20 ¿Ves? Aquí se aprovecha el contagio Bastante bien, además Dame cosas Un consumible más Uno El que sea Eh, hay una batería por allí Voy a cogerla Más que sea Intentaré ir sacando Cosillas, ¿eh? Así Con el de 20 Podemos sacarle un poquito de partido Más que sea Aquí no hay super roca No hay roca de nada No Podría estar la habitación secreta aquí Voy a probar No Está en la otra parte Joder En serio, tío Me he llevado una cantidad de hits Oh, Magic Mushroom No Me he llevado una cantidad de hits Absurdos en este piso Que es una locura ¿Cuánta vida he perdido? Pero si tengo toda la vida, tío Tengo un montón Ahí, diablito Me gusta Tengo un montón de vida, loco Vamos a abrir esto Ojo Se viene Breaking Run Ah, y sigo con Capricornio No, tengo Libra ahora, creo Bueno Bombas doradas Creo que sigo con Capricornio Eh, perdón Ahora tengo Libra Vale Rango Lo voy a soltar aquí Y esto lo voy a soltar ahí también No sé qué es Pero me da igual Vamos a llenar esto de consumibles Joder Vale Hombre, la bomba dorada me la va a llevar, eh La bomba dorada sí que me la va a llevar Porque le puedo sacar mucho partido a la bomba dorada Voy con Libra Cien por cien Si no, no hay razón para tener siete de daño Tendría que tener mucho más Vámonos Vámonos Qué suerte Vale, eso ya no Chicos, cien episodios de Isaac, eh Cien episodios desde que empezamos a subir esta serie al canal Bueno, mentira Porque hay episodios anteriores A cuando empecé a tomarme el canal ya La hostia, en serio ¿Esto qué es? ¿Por qué no? Déjalo ahí Déjalo ahí No hay súper rocas No Creo que no Cien episodios ya, tío Cien episodios y todavía no hemos desbloqueado todo Todavía queda un montón de cosas por hacer todavía Qué pasada, eh De juego Todo el contenido que trae este juego Es una locura El D1 era El El que te renoleaba los ítems de Pasivos, puede ser Por esto No me acuerdo Uff El este de papá, loco Esto puede duplicar todos los pick-ups de una sala, eh O sea que podríamos ahí tener una pequeña breaking run Pero Esto es Ah, Dios Vale, voy a tirarla aquí para salir O te los duplica O te los quita Vale, la mano izquierda Vamos a dejarla aquí también Ay Dios ¿Dónde me he parado? El filito ¿Qué es esto? La barra de mantequilla, ¿no? La barra de mantequilla ¿Qué hacía? Vale, el lepro sí No lo quiero No es mala, eh Esto no me acuerdo Que hacía tampoco Colmillo de monstruo No lo quiero No La reliquia sí me la va a llevar ¿Qué sea la barra de mantequilla, tío? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Gente Aquí tenemos otro más No me acuerdo la mitad de las cosas, eh Sin el external items Estoy tan acostumbrado a ese mod Estoy tan acostumbrado a ese mod A mí la reliquia me encanta Te da un corazón de alma Cada... No sé cuántas habitaciones Es la leche, tío Vale, si pudiéramos reolear esto también Uh, joker Doble joker Pues lo voy a usar, eh Y me lo voy a llevar todo Bueno, voy a llevarme esto Matir oscura 100% Y me voy a llevar también Multidimensional baby Sí Y de hecho Me voy a llevar este joker también Y esto creo que ya no lo vamos a poder Dar salida Así que Me lo llevo también Doble joker, tío Podría haber esperado Si me daban una batería y tal Pero... Paso, tío Lol, se han muerto solos, ¿no? ¿Esto qué es? Estoy mirando A ver si hay una roca Súper secreta de esas Creo que no Ansus Bueno, Ansus Tengo que utilizarla aquí Porque me quiero llevar joker Mira, sacamos los cuartos secretos Let's go Oh, la batería, tío En el cuarto secreto Bueno, eso me pasa por ansias, ¿no? Bueno No pasa nada tampoco No es el fin del mundo Vale, mira, perfecto He gastado dos corazones En los pactos Me devuelven uno I'm happy Cabrón ¿De qué vas? Vamos a ver el divorcio Tears up Yes Esto era Mysterious Paper Que no me gusta mucho Pues me llevo la bombita No está nada mal, ¿no? Uff, 7 tier delay Uff, qué rico, tío Y 12 de daño 12 de daño Y 7 tier delay Bolso festivo Me gusta Me gusta No tiene joker Aquí me da igual ¿Esto era Incubus O Sucubus? Este era Incubus, ¿no? Incubus Incubus Imita tus lágrimas Está genial Imita tus lágrimas Y tu tier delay Y todo O sea, es como otro tú Pegando Mira, roca marcada Bueno, voy Ultra poderoso Ya como estamos Creo que es imposible Perder la run Tal como voy Es imposible perder la run Pff, encima con Incubus Y Multimensional Baby Pues vámonos Clang, 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 clang Vale, puedo romper aquí la run ¿Eh? Me gusta No No quiere coger eso Vale Podemos probar romperla ahí Esto Uff Esto es recargar Nuestro objeto Sacrificando vida ¿No? Vale A ver Vamos a calmarnos Tenemos batería y todo ¿Eh? Vamos a calmarnos Esto me lo llevo No está mal Para que no quiere coger esto Hombre, va a ser complicado realmente Sin restock ¿Sabes? Aquí Si hubiésemos tenido restock Ah, no quería coger A ver ¿Cómo funciona esto? Ah Me lo recarga a cambio De medio corazón Uff Pues espérate Uh Temperance Momento 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 Chicos Momento Y es Verde Guppy Vale Puedo hacer esto Pum Lo he hecho mal Vale, no pasa nada Puedo hacer esto Coger esto Y voy a aprovechar Ah, está como bugueado Estoy cogiendo cosas sin querer Vale, esto me lo va a llevar Entonces podemos hacer Pum ¿Vale? Ah, se ha roto la máquina No pasa nada No tengo llaves ¿Esto qué es? Tower No tengo llaves, tío Vale, Fates Reward También me copia Como Incubus No tengo llaves Voy a meter un reroll, eh Bueno, espérate A ver en la tienda Nice Vale Que locura, ¿no? Esto lo he dejado por aquí Espérate El Flat War Lo voy a dejar aquí ¿Cómo cojo esto aquí abajo? Vale ¿Esto qué es? Two of Diamonds Let's go Eso no lo quiero Una monedita de... Vale, noventa y pico ¿Esto qué es? Ace of Spades Two of Hearts ¿Este cuál es? El Joker lo quiero también Espérate Ah, ya lo he utilizado yo en este piso Fuck Vale, pues... Eh, Flat War ¿Lo dejé por aquí? ¿O lo dejé fuera? Vale, lo dejé fuera Creo que debería gastar ¿No? Debería gastar Bote de pastillas Me lo voy a llevar porque es C7 Lol Eh... La mudanza Caja de mudanza No está mal Me la voy a llevar, eh O sea... Cogerla, quiero decir Esto lo quiero El Funny Pack también Aquí no hay ítems, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Ace of Spades ¿Y era? Mamma mía Vale, se viene, chicos Se viene, chicos Vea si energía guapa, ¿no? Para romper esto Cabeza de Keeper Eh... Tengo que llenar el corazón Ahora ¿Esto qué era? Ace of Diamonds Nope Vale, esto No puedo, tío Vale Vale, daño Steven Si pudiera coger Volar ¿Era? Eh, what? No ¿Por qué el Pluck Me ha consumido Dos corazones enteros Qué locura, ¿no? Cuidado Qué locura Tú, me ha consumido Dos corazones enteros Vale, coge esto 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 Vale, cañita Vale Uf Store Credit Ace of Hearts No Me gustaría algo Para poder volar, tío Espera, ¿estore Credit Dónde estaba? Aquí Hemos roto la root Una llave cargada por ahí Voy a cogerla Déjame moverme, coño Cricket Ah, Cricket ya no funciona Espérate, dame Vaya, a ver Store Credit Así me llevo algo gratis De aquí Vale Pues Qué guapa, ¿no? Buena forma de romper la run Nunca la había roto De esta manera Con el Pluck ese No quiero nada Ah, esto Solo rerolea la tienda No rerolea Los ítems de pedestales Putada Yo que sé Voy a gastarlo aquí Tengo ahí una batería Pero la batería Me da igual Caja de Pandora Voy a utilizarla aquí Me da igual también Ojo, ¿eh? ¿Rompemos aquí la run? No ¿Rompemos también aquí la run? Vale, se ha roto ya Bogoboms La wooden cross esta Qué locura Qué locura, tío Buena forma de romper la run La verdad Nunca lo había hecho De esta manera Me gusta mucho la bombilla Voy a dejarla aquí Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y lo dejo aquí también Bum Policard Por ahí Bien, volar Gracias Coño, me hacía falta Para poder moverme con libertad Moverme con más libertad Coño Vale Bolsa de esto ¿Esto qué es? Chaos card Para guanchotear a alguien Vale Me la voy a llevar también Chaos card Y la bombilla ¿Dónde está esto? Aquí He cogido la esa sin querer Voy a coger el cerebro también Igual me transformé en Bob ¿Sabes? Guppy Uy, qué poco queda para Guppy, ¿eh? En verdad Otro saco Curvet Horn Mira esto El Stead Finder Curvet Horn ¿Cuánto daño da? Tres Menos para tanto La cabeza de Tami Mira, corazoncito Ay, las Breaking Rooms Qué bonitas son Vale, Vpack Es que ahora ¿Me va a quitar cuántos corazones? Me quita dos enteros Joder Da igual Con lo fedeado que voy Con lo fedeado que voy Ya me da igual Uh, tengo cáncer Vale ¿Me voy ya, chicos? ¿Me llevo cáncer? Ey, ¿y la Chaos Card ¿Dónde está? ¿La he perdido? ¿La Chaos Card? Parece que la he perdido Parece que he perdido La Chaos Card, tío Como si tiene puta gracia Perder Chaos Card Missing Poster Va, voy a irme así, chicos Me da igual ¿Y el cáncer? ¿Y cáncer? ¿He re oleado cáncer? Bueno, ni me he enterado Cuando lo he hecho Me voy así Ya hemos roto el juego Creía haber soltado cáncer antes Pero no ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Qué me está explotando? ¿Qué me está explotando cosas? ¿Soy yo? ¿Qué? 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 No sé qué No sé qué eran esas explosiones Ah, vale Boss Brain Fuck Era Boss Brain, tío Bah, da igual Tengo la reliquia Generó vida infinita Yuhuuu Bastante guay, ¿no? Romper la run de esa forma Nunca De verdad que nunca lo había hecho, eh Con el plug ese Nunca lo había hecho Y encima con el corazón de hueso Es mucho más fácil Porque es infinito ¿Vale? Porque como el corazón de hueso No se te rompe Te consumes solo mitad de corazón rojo Lo recargas Todo el rato ¿Sabes? Con los corazones que te renolean Utilizas eso Te quitas medio corazón Del corazón de hueso Te lo curas Y así todo el rato Pero bueno Llegó un punto en el que lo perdí Porque soy un ansia Bastante guay La forma de romper la run De esa forma Me ha gustado mucho 29 monedas, ¿sabes? Encima estoy forrado ya Y aún así No tengo ninguna buena sinergia Porque no llega a sacar Guppy Creo que me quedé a uno de Guppy, eh Vale, bien, corazoncito Me quedé a uno de Guppy Porque tengo el collar Y tengo la cabeza O sea, ahí cogí la cabeza Pero me quedé a uno de Guppy, tío Gracias Sorra de Babilonia No me vale para nada Y a Zem tampoco Va, ahí me piro Bastante guapo, ¿no? Capitulito largo Con Breaking Room Estaréis contentos Soy el puto ángel de la muerte ¿Guppy? Habría estado guay Ahora, espérate un momento Ajá Pin, 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 pin Ahora con más daño de veneno ¡Ey, pero tengo Incubus todavía! Sí, sí lo tengo ¿Será que lo perdí? No veía Incubus ¿Abres? Juego Bugworm Vámonos Necronomicon Bugworm Qué maravilla Esto ¿Esto qué es? Voy a tomar algo de Wizard No tuve que haber tomado algo de Wizard Jajajaja Vale, ya Voy a limpiar esta Podría pincharme ahí Y sacar los ángeles y tal Eso es la polla, gente Deja que se me pase esta asquerosidad de Píldora ¿Ya? Vale Hostias El tiempo que hace que no me dan Brimstone Por supuesto me lo va a llevar Que creíso un bobo, gente El tiempo que hacía que no me daban Brimstone Por lo menos Yo te diría que 30 episodios Que no veía Brimstone O más Wow, qué rico Y con Bugworm Y con 15 de daño Y veneno En fin Estoy en una nube ahora mismo Y encima Incubus Copiándome la lágrima Incubus Bueno, ¿y el otro qué? Pero bueno El otro El otro es tonto Qué delicia Uh Dámelo Dos corazones Bueno, chicos Si pierdo esta run Me borro el canal de YouTube Guppi Dame Guppi, loco Bobo Imagínate sacar Guppi ahora ¿Sabes? Te ríes Es mejor tenerla El libro completo O sea, sin usar Quiero decir Porque pierdes la bombilla La bombilla te atir delay Ya estaría, ¿no? Qué guapa la run, tío Ha quedado muy guapa esta run Pum, pum Pum, pum El contrato este no me gusta mucho El contrato este lo que hace Si no me equivoco Era lo de que te marca un enemigo Bueno, te marca el orden De los enemigos que debes matar Y si los matas en ese orden Te dan consumible, ¿no? Te dan una bomba Una llave Esas cosas, creo Creo que es así Voy a subir un poquito Uh, phd Celtic cross Dame, Guppi, coño ¿Cómo? Me caerá la duda, tío De si aquí hay cosas En estas De estas de tierra, ¿sabes? Que yo supongo que sí Espérate, si tengo esto Ganabas daño Ganabas daño con pentagrama, ¿no? O algo así ¿Cupi? Serpent kiss Vámonos Ya estaría Imagínate perder esta run, tío Cracket crown Logro es bloqueado La maratón ¿Lo hemos conseguido? A ver ¿Hemos conseguido Las cinco Las cinco estas? De maratón A ver Espérate Cracket Crown Isaac ¿Lo hemos conseguido, chicos? Añade aumentos extra En las estadísticas del jugador Dependiendo de los coleccionables Que se tengan Completa cinco desafíos Diarios consecutivos Fucking go Pues ya estaría, ¿no? Ya tenemos las cinco Dailys hechas Hay que seguir haciéndolas Porque hay uno que es hacer Treinta ¿Vale? No consecutivas Pero en total Pero bueno El más El más molesto de todos El más pesado era este El de las cinco consecutivas Así que nada Espero que os haya gustado Mañana os voy a traer Una run especial Con un modo de juego nuevo Para que lo veáis Que está bastante guapo Y espero que lo hayáis disfrutado Ha estado guapísima la run Guapísima Nos vemos Chao Chau Chau